La película comienza con un hombre corriendo desesperado por los callejones de la ciudad, aunque está vestido con un tono navideño, también está manchado de sangre. Este hombre parece estar siguiendo el sonido de los disparos, y justo entonces aparecen dos autos, cuyos ocupantes se disparan entre sí con armas de alto calibre. De repente, uno de los autos choca con un hidrante, lo que ocasiona que vuelque a mitad de la calle. Los pandilleros en el otro auto intentan escapar, no obstante, el hombre está preparado para seguirles la pista. Este ha llegado hasta un basurero, en donde se ha hecho con un tubo con el cual ataca el auto por sorpresa cuando sale de un callejón. Sin embargo, solo ha roto el parabrisas, y ahora los maleantes lo persiguen, mientras disparan sus armas contra él. Esquivando las balas de una manera realmente impresionante, el hombre ha logrado traer el auto hasta una zona de construcción, donde en un movimiento logra saltar sobre el coche mientras este impacta contra un montacargas, asesinando a sus ocupantes. No obstante, uno de ellos baja del asiento trasero y le dispara al hombre por la espalda. Herido y frente a una inevitable muerte, el hombre mira al maleante a los ojos, mientras este le dispara directo en la garganta, para luego huir al escuchar las sirenas. Unos minutos después, vemos al protagonista ser llevado al hospital, en donde parece que los médicos han podido salvarle la vida. Por desgracia, el daño en su laringe es grave, por lo que ha perdido su voz. Ya en la sala de recuperación, un detective de la unidad antipandillas llamado Basel ha venido a visitarlo, y al ver que el protagonista no está consciente, deja su tarjeta y se retira. Dos largas semanas después, Goodluck finalmente despierta, y es su esposa Saya quien le da la bienvenida de vuelta al mundo de los vivos. Habiendo sido herido muy cerca de la cadera, Goodluck debe enfrentar una larga recuperación si quiere volver a caminar. Por desgracia para él, su voz es algo que no regresará, ya que la bala destrozó gran parte de su laringe, y el daño es completamente irreparable. Cuando el día de regresar a casa finalmente llega, su esposa no puede contener las lágrimas, así que lo abraza con fuerza. Es aquí cuando vemos que la pareja tenía un hijo llamado Taylor, un pequeño de 6 años de edad que ya no es parte de este mundo. Goodluck, quien está teniendo el peor momento de su vida, entra a su casa junto a su esposa, y puede ver los regalos bajo el árbol de navidad, regalos que su hijo ya no podrá abrir. Tras esto, la pareja se abraza en el suelo, y deja salir todo el dolor que la muerte de su hijo les ha causado. Luego vemos a Goodluck tomar una botella de vodka y sumergirse en un lugar oscuro, donde poder dejar salir la ira y la pena que lo agobia. Después de varios días, Goodluck no se ha movido de su garage, ha estado matándose con alcohol mientras ve una foto de su hijo. Por su parte, su esposa ha regresado al trabajo. No obstante, Goodluck solo pasa los días recorriendo la casa y recordando a su hijo en cada habitación. Es claro que la pena es demasiada para él, y regresar a su vida cotidiana no será nada fácil. Mientras se sienta triste en el patio, vemos un flashback de lo que pasó ese día. La familia compartía en el patio esperando la llegada de la navidad cuando los autos de las pandillas aparecieron, y una de las balas perdidas alcanzó al pequeño Taylor. Unas horas después, Zaya llega del trabajo, y aunque intenta comunicarse con su esposo, este la ignora. A la mañana siguiente, Goodluck va a la estación de policía para reunirse con el detective Basel, en donde se encuentra con una pared enorme de los pandilleros más buscados de la ciudad, así que toma varias fotos de esta antes de que este llegue. Entre ellos se encuentra el hombre que le disparó en el cuello, su apudo es playa, y es el líder de una de las pandillas más grandes de la ciudad. Ahora cuando Basel llega a su oficina, el protagonista ya ha tomado todo lo que necesita y se ha ido. Ahora, Goodluck ha encontrado un propósito, primero sana su cuerpo por completo, y después, el 24 de diciembre de ese año, durante las celebraciones de navidad, asesinará a todos los pandilleros de la lista. Es abril, así que el reloj corre, y durante los siguientes meses, Goodluck se aísla en su garage para entrenar y aprender defensa personal usando videos encontrados en internet. Con cada día que pasa, su determinación da frutos, y poco a poco su cuerpo recupera su fuerza. Luego, compra un auto usado en efectivo, y comienza a modificarlo para que sea la máquina asesina que necesita para cumplir su propósito. Durante las noches, Zaya escucha como su esposo se obsesiona cada vez más. Además, ya ha visto las fotos en la pared, y sabe lo que planea. Mientras tanto, Goodluck está mejorando su puntería al asistir a clases de tiro, y en cada disparo ve como el rostro de playa aparece frente a él. Tras esto, se las arregla para comprar una gran cantidad de armas, y aprende a manipularlas mientras escucha la radio policial para aprender sus códigos y rutas. Por su parte, Zaya finalmente ha conseguido compartir un momento con su esposo. Allí le implora que se detenga, pero Goodluck ya ha tomado una decisión. Debido a esto, ella toma sus cosas y se va de la casa, pues no quiere seguir viendo cómo su esposo es consumido por la venganza. Octubre ha llegado rápidamente, y Goodluck ha comenzado a investigar a los miembros de la lista, obsesionándose de tal manera que pasa semanas recabando información sobre la pandilla y de cómo funciona el negocio. Con su fuerza completamente recuperada y multiplicada, ya solo falta un mes para el día de la matanza. Sus habilidades de pelea están al tope, así como también su destreza con el volante. Su puntería también ha llegado a un nivel excepcional, acertando al blanco con ambas manos de forma individual. Faltando solo dos días para la fecha acordada, Goodluck se infiltra en la casa del segundo en la lista. Allí lo sorprende y lo ataca por la espalda para luego secuestrarlo. Con el pandillero colgando de una cuerda en su garage, Goodluck aparece para darle dos opciones, o escribe todo lo que sabe sobre la pandilla de playa o muere allí mismo. Por desgracia para el protagonista, el pandillero no se intimida fácilmente, y en un descuido de Goodluck, este logra liberarse, desatando una pelea. En un instante, Goodluck no solo pierde el control de la situación, sino que ha sido apuñalado con su propio cuchillo en la pierna. La pelea continúa por toda la casa, y Goodluck finalmente sale victorioso luego de un par de golpes certeros, aunque tiene una herida muy profunda en su pierna que limita su movimiento. Con la información que necesita, y habiéndose llegado a la fecha de su venganza, Goodluck está listo, pero antes se toma unos minutos para dejarle una carta a su esposa, esperando que ella en un futuro pueda entender sus razones. Después de una rápida visita para ver a su esposa a la distancia, deja el regalo de navidad pendiente en la tumba de su hijo, y se prepara para lo que será una larga noche. Su primera parada es con el detective Basel, a quien le deja al pandillero que secuestró, como un pequeño regalo de navidad, además de una nota que dice, todo acabará esta noche. En el sobre también venía una memoria USB con toda la información que Goodluck le extrajo al pandillero, algo que Basel podría usar para finalmente comenzar a hacer su trabajo. Al otro lado de la ciudad, Goodluck ha comenzado su noche con dos pandilleros que acababan de golpear y robar a una pareja indefensa. Tras asesinar a los pandilleros, Goodluck se da cuenta de la diferencia entre disparar a un blanco de práctica y a una persona real, así que se toma un momento para digerir la situación. Su siguiente movida es cortar los dedos de los pandilleros y enviárselos a playa, como un mensaje de lo que se avecina. No muy lejos de allí, un tiroteo enorme está ocurriendo cuando la policía y dos bandas rivales se enfrentan en una guerra sin cuartel. En un instante, Goodluck aparece y comienza a asesinar a los pandilleros desde su auto, logrando asesinar a una docena de pandilleros en unos minutos. El resto huye, pero justo en ese momento, Goodluck alcanza a uno que estaba grabándolo con su teléfono. Después de atropellarlo, graba mientras lo asesina y luego le envía el video a playa, otro claro mensaje de que él será el siguiente. Frente a esta clara amenaza, Playa ha puesto precio a la cabeza del hombre al volante del Mustang rojo, y ahora Goodluck tiene a todos los pandilleros siguiéndole la pista. Por suerte, la noche es joven, y Goodluck está listo para continuar con su cruzada de venganza. De repente, aparecen varios autos y motocicletas, todos ansiosos de ganarse la recompensa ofrecida por playa, desatando una completa carnicería, donde las balas vuelan y muchos pandilleros mueren en poco tiempo. Luego de varios minutos de acción intensa, el auto de Goodluck está casi destrozado, pero al menos ha acabado con varios de los rostros en su lista. Playa, por otro lado, está furioso. Varios de sus hombres más leales han muerto en muy poco tiempo, así que ordena que todos regresen a la base para reagruparse. Goodluck, quien está cerca de allí, preparándose para su siguiente ataque, ha robado una motocicleta y el teléfono de uno de los pandilleros muertos. Ahora planea hacerse pasar por él y entrar a la fortaleza de Playa, una movida que le funciona, por lo que los pandilleros no tienen idea de qué es él hasta que es demasiado tarde. Goodluck ha entrado al lugar armado hasta los dientes. Y no solo eso, sino que se las ha arreglado para usar la motocicleta como carnada, causando una enorme explosión. Usando la explosión como una distracción perfecta, Goodluck ha comenzado su ascenso hasta el último piso de la fortaleza de Playa. Sin embargo, hay una cantidad enorme de pandilleros y no será tan fácil llegar hasta el jefe. Por suerte, las lecciones en internet surten efecto y el protagonista se deshace de los pandilleros uno tras uno, al mejor estilo de un agente secreto. Cerca de llegar al último piso, varios pandilleros lo sorprenden y le disparan en varias ocasiones, causando que caiga por las escaleras. Afortunadamente, el chaleco detuvo los impactos, dándole el tiempo suficiente para defenderse. Luego, cuando escucha la música proveniente de la guarida de Playa, coloca un explosivo en la puerta, así nadie lo sorprenderá durante su venganza. Lentamente recorre el pasillo con cautela, momento en el que un pandillero enorme lo ataca por la espalda. Este resulta ser muy fuerte, y Goodluck no tiene fuerza necesaria para vencerlo de manera limpia. De repente, varios pandilleros llegan al pasillo y detonan la trampa, causando que todo el edificio se sacuda, creando la distracción perfecta para que Goodluck tome la ventaja. Vassell, quien finalmente ha decidido aparecer, recorre el pasillo lentamente, mientras Goodluck se enfrenta a muerte con el pandillero. Vassell no tiene otra opción más que participar en la balacera, y luego de unos minutos, se encuentra con el protagonista, a quien le hace la señal de que ha venido a apoyarlo. De repente, la novia de Playa aparece con una enorme metralleta y hiere a Goodluck, pero este no ha nadado tan lejos para morir en la orilla, así que la sorprende por la espalda. Sin embargo, comete un error, y duda por un segundo en asesinarla, lo que ella aprovecha para dispararle dos veces, y luego herir a Vassell en el abdomen, haciendo que Goodluck finalmente le dispare. Ahora solo queda Playa, pero por desgracia, el protagonista está gravemente herido, y está perdiendo mucha sangre. Ventaja que el villano aprovecha para dispararle por sorpresa. La escena del inicio se repite, y Goodluck está nuevamente frente a Playa, solo que esta vez el villano le apunta a la cabeza y no a la garganta. Afortunadamente, Vassell aparece y le dispara por la espalda al pandillero, por lo que Goodluck tiene el tiempo suficiente para derribarlo y asfixiarlo con sus propias manos. Habiendo cumplido su venganza, Goodluck ve pasar su vida frente a sus ojos, mientras una gran cantidad de sangre abandona su cuerpo, y la muerte finalmente llega para él. Saya, quien ha encontrado la carta dejada por su esposo, se llena de tristeza al saber que éste no regresará, pero en sus palabras le refleja lo mucho que la amó, y lamenta que no haya podido superar la pérdida de su pequeño hijo Taylor. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones, y gracias por ver.